Arranco pa' la carne con un pa' de sicaria, se viene el palo si doy y el barrio pide agua Estamos a todos ritos encoronando a en el área que nos salen la trajera si ella se muere de gana Alejo un salte suena y a tu guacha la retumba, somos una rebandeja esperando a que se confunda No quiero que ninguna se ponga cariñosa, todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces...